¡Vamos! ¡Tómese su sopa, que está muy, muy rica! ¡Tito! Oye, Lili, perdona, por poquito lo rompes. No es nada más que un plato, Lili. Nada más. ¿Sabes tú lo que es un plato? Bueno, no sé. Una cosa para poner comida. Sopa, fideos, comida y bebida. Un plato es un recipiente, una vasija y tan importante como tus manos. Como mis manos. Las manos fueron las primeras vasijas que el hombre usó para beber, para llevar y guardar su comida. Claro, por poco tiempo. La necesidad le hizo buscar otras manos más eficientes. Había que guardar, guardar hoy para mañana. Todo lo usó el hombre. Hasta esto... ¡Qué asco! Es una vasija natural, muy resistente. ¿Verdad que hay algunas durísimas? Y cuando no encontraba nada que le sirviera, ¿qué hacía? Hace cientos de años, el ser humano aprendió a trabajar la piedra y la madera con la piedra. Además, contó con muy buenos maestros, cazadores como él, que le enseñaron a tejer. Una red es también una vasija. Pero no sirve para el agua. Ni para la sopa. Entonces, inventaron esto. ¡Qué lindo! Un cesto. ¿Cómo va a servir eso? Tiene huecos también. Los hombres tuvieron la idea de forrar el cesto con cuero. La bota y el ogre fueron esenciales a la vida del nómada. La piel de los animales fue utilizada desde los tiempos más remotos para hacer bolsas y muchas otras cosas. ¿Y esto de qué está hecho? Ese material es una maravilla. Es barro. ¡Tierra! ¡Fango! Hace más de 30.000 años que el hombre viene empleando el barro. Es fácil de trabajar y el calor del sol lo endurece rápidamente. El fuego vino a ayudarlo aún más. Quizás por accidente. Los cestos habían sido devorados por las llamas, pero el barro estaba duro como la piedra. Así nació la alfarería. Y para hacer esta alfarería, ¿había que seguir quemando casas? Al principio quizás. Luego inventó chozas especiales. Los fornos. ¡Qué inteligente es el hombre! ¡Mira cómo inventa! La alfarería se desarrolló grandemente. Las vasijas se pulieron, se barnizaron, se vidriaron. Fueron descubiertos nuevos barros y nuevos procedimientos. Se inventó la loza y la porcelana. El sencillo barro se convirtió en una obra de arte. ¿Y el vidrio no es mejor? No, Tito. El vidrio, los metales, el plástico y hasta el papel y el cartón son simplemente otros materiales. Cada vasija, no importa de qué esté hecha, ha contribuido a perfeccionar las manos del hombre, liberándolas. La alfarería se convirtió en una obra de arte.